Hola gente de YouTube, hoy estoy compartiendo con ustedes un video nuevo sobre una serie que marcó mi infancia, que se llamaba Sabu Mafu. Sabu Mafu fue una serie infantil estadounidense de 65 episodios que buscaba mostrar el mundo animal para niños de primaria. La serie fue creada por los hermanos Keat, Chris y Martin, siendo el protagonista un lemur llamado Sabu Mafu. El programa siempre comienza cuando a Sabu Mafu le dan una fruta y comienza a hablar. Además en el programa tanto los hermanos Krat como Sabu, interactúan con los animales y se describen como son, mostrando sus características más detalladas a través de diferentes segmentos musicales. Sabu, el lemur de Sifaka, a veces se sustituye con un lemur real. También hay escenas en el programa con acción en vivo, y ocasionalmente con escenas cuando se ve Sabulandia con los amigos de Sabu como, comelón, nariz, orejas, greñas, perro verde, sal y manta, berbiquí, lemur nubeo, Sabu Mafu saurio, bebé Sabu Mafu saurio, patas, globi y sal. El lemur Sabu Mafu era interpretado por un lemur de nombre Jovian que falleció a los 20 años de edad el 11 de noviembre de 2014.